¿Y tú? ¿Estás haciendo cola? Nieve ¿Estás haciendo cola? Sí, estás haciendo cola ¿Estás haciendo cola? ¿Estás haciendo cola? ¿Tú estás haciendo cola? Sí, estás haciendo cola Sí, ahorita vas a tomar Sí, estás haciendo cola Esta gatita la hemos encontrado ya con varios días deshidratada Y ahora le hemos puesto su potecito de agua Y como agradecimiento se deja acariciar, ¿no mi amor? Sí, se deja acariciar esta nena Ah, se deja acariciar, es bonita, ¿sí no qué? Su dueño te ha tenido accidente y por eso no hay quien lo atienda, pues Ajá